¿Qué es lo que pasaba en esta década? Que había muchas muertes por neumonias Entonces se daban los típicos antibióticos y el tratamiento médico pertinente Y no había respuesta Entonces ¿qué es lo que pasó? Que en nuestro medio, que es un medio más frío Con clima distinto a los masajones que venían todos los estudios Las neumonias en este medio eran virales Entonces obviamente el tratamiento no había resultado Y había muerte igual Entonces ahí nació el programa IA Que son las infecciones respiratorias a una Y ahí se fomentó también la investigación Y empezaron a aplicar las medidas terapéuticas A aplicar a nuestro medio y a nuestra realidad Entonces ahí nace como tal Empieza con políticas públicas Y legalmente, diciéndolo de otra forma La ginecología respiratoria en Chile Pero antes había colegas que realizaban Pero sin como respaldo estatal No estaba sistematizada Sistematizada Justamente De 91 para acá, si sistematizas Claro Y empieza a atacar más fortale Justamente Y ahí se dieron cuenta el cambio en traística rotundo que hubo En la realidad que había afectado a los pequeños En el año 94 me parece que empieza la campaña invierno ¿Qué es lo que pasaba? Que se realizó dentro del año 94 El programa IA Pero aún así la incidencia fuerte era alta Pero netamente era porque los padres no sabían cómo identificar los signos característicos Entonces había muertes domiciliarias sin los niños que tenían la asistencia adecuada No hay allá acá Claro, no sabían cómo identificar estos cuadros No los llevaban a México Entonces ahí empieza la campaña invierno en sí Y de aquí al 2001 O sea, ahí había un 60% de muerte domiciliaria sin asistencia médica Y en el año 2001 puede ser que fue Y ya solamente un 30% Entonces ahí se dio cuenta los resultados que había en la campaña invierno Y la necesidad de continuar con esta campaña Y la estadística ahora último no la manejo ¿Cuándo será el año 2017? Pero obviamente ha ido disminuyendo constantemente Las muertes domiciliarias y todos los problemas que conllevan ¿Ha funcionado? Sí, sí, por supuesto Y luego con un resultado la campaña invierno y el programa IA en sí Pero es que pasa que la política ocurre cuando están bien enfocadas Claro, o sea, en ese sentido el programa IA y el programa IA Tenía muy buenos resultados ¿Cómo estamos en el continental? ¿Tú tienes una noción de cuál es el éxito del petróleo? ¿Las políticas públicas de salud respecto a nuestro continente está muy bien? Claro, o sea, a nivel latinoamericano Estamos bastante bien en cuanto a la prevención De hecho Chile igual es uno de los referentes en investigación En cuanto a la salud y a toda la ginesiología Ah, en ese sentido sí